Música Lo que me motivó a estudiar fue hacer matemática, siempre tuve interés desde que tengo uso de razón de estudiar matemática y considero que la Politécnica es la mejor universidad del Ecuador en ciencia y tecnología. Hacer un Ph.D. continuar estudiando, así que fui a realizar mi doctorado. Sin duda, pero yo creo que mucho más que los conocimientos adquiridos es la capacidad que le enseña a uno en la Politécnica de poder resolver nuevos problemas, de aprender nuevas cosas y aprender a resolver problemas. Un lugar fantástico, me trae muchos recuerdos, la mejor universidad de ciencia y tecnología del Ecuador. A seguir luchando día tras día para continuar siendo siempre los mejores. Eso significa generar patentes, generar publicaciones en papers, en revistas de alto impacto, etc. Música 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 Música